Hola Youtube, bienvenidos a un nuevo video para el canal de Animal Family Yo soy Johan Mejía y el día de hoy quiero enseñarles entonces como hacer un sistema de CO2 con ácido cítrico y bicarbonato, o no como hacer el sistema, sino más bien la mezcla ¿Listo? Entonces en primera instancia que es lo que vamos a necesitar un sistema de CO2 que tenga la capacidad de soportar la presión que van a generar esta reacción de estos dos elementos, este que yo tengo está compuesto por una tapa A y B en cada una de las tapas va una botella que va a tener cada uno de los químicos, ahí está un manómetro, podemos ver también una válvula surenoide y un cuenta burbujas, que ya es para medir como tal la cantidad de burbujas que vamos a editar al acuario, entonces por la etapa número A va a ir el ácido cítrico, es la primera etapa donde está el manómetro y por la B va a ir el bicarbonato de sodio, entonces como funciona, el ácido cítrico va a pasar a través del sistema hacia el recipiente donde está el bicarbonato y va a hacer una reacción que lo que hace es generar el gas, que posteriormente vamos a editar a nuestro acuario, entonces básicamente así es como funciona el sistema, este sistema también tiene una válvula de alivio para que cuando llegue a determinada presión automáticamente esta se accione y libere presión del sistema evitándonos así que esto puede pues explotar ya que es una mezcla que genera realmente bastante presión, por eso no es recomendable hacerlo en sistemas o con una sola botella juntar de manera inmediata ambos químicos, listo, entonces pues esta es la manera como lo vamos a hacer, a continuación lo que voy a hacer es indicarles como tal los materiales que van a necesitar o lo que vamos a utilizar y bueno muchachos entonces en cuanto a lo que vamos a usar pues básicamente es bicarbonato y ácido cítrico que son las mezclas principales o los elementos principales, adicional es una gramera donde vamos a realizar como tal el pesaje de los elementos para tener una cantidad exacta del material o del elemento que vamos a necesitar, listo, adicional a esto pues vamos a utilizar dos botellas, yo las que utilizo fueron de recipientes dos litros y deben ser botellas que como tal puedan resistir una buena cantidad de presión, puede ser via de bebidas gaseosas como tal, entonces muchachos lo primero que vamos a hacer o lo que yo estoy haciendo aquí es pesar 200 gramos de lo que va a ser ácido cítrico, entonces yo utilizo esta bolsita para realizar el pesaje y ahí básicamente voy entonces virtiendo para primero pesar los 200 gramos antes de pasarlos a la botella, entonces ahí yo estaba editando por mediante la cuchara, ahí ya podemos ver, tenemos los 200 gramos de ácido cítrico, yo les recomiendo que sea muy preciso a la hora de realizar estas mediciones para así no tener de pronto problemas con el sistema, listo, podemos pasarnos tal vez 1, 2 o hasta unos 3, 4 gramos, pero ya más de eso no sería recomendable, entonces listo, yo ahí estoy editando y que me estaba pasando un poquito, entonces por eso ven que pues como que ya he hecho más medito, listo, cuando ya me estoy acercando a los 200 gramos, entonces nada, este es como tal el primer paso, ahí pueden ver 200 gramos de ácido cítrico, y listo muchachos, entonces una vez que ya hayamos pesado los 200 gramos, vamos, o bueno, yo voy a utilizar un embudo como estos para poder vertir sobre la primera botella, los 200 gramos de bicarbonato que hemos previamente pesado, listo, entonces esto hay que hacerlo suave, porque si el embudo se tapa podemos hacer, regar de pronto mezcla y pues obviamente perderíamos unos gramos ahí, entonces yo lo voy haciendo suave, si ustedes ven o pueden utilizarse de una cuchara para ir quitando de pronto los grumos o grupos de sal que hayan, aquí ya entonces queda el último poquito, ya todo esto pues hay que hacer lo posible, por lo que la gran parte de lo que queda ahí en el embudo pues pueda pasar a la botella, y listo, entonces ahí es como queda, vamos con el siguiente paso, listo muchachos, una vez entonces que hayamos vertido sobre el recipiente los 200 gramos de ácido cítrico, vamos a coger entonces agua y vamos a hacer una mezcla aproximada, bueno no una mezcla sino vaciar aproximadamente 600 mililitros de agua sobre esta mezcla, listo, yo esta medición la he hecho con los envases pues en donde viene la licuadora que por lo regular vienen marcados como tal 250, 500, ahí como pueden ver se me regó, se me regó agua porque eché muy rápido, de manera muy rápida el agua sobre el embudo, entonces se taponó por un momento, entonces lo recomendado es que lo hagan de manera suave para que así pues no pase esto de hacer reguero, listo, entonces ahí ya pase los 600 mililitros, ya lo que hacemos es batir la mezcla para que quede bien disuelto el ácido cítrico, una vez que se haya disuelto bien el ácido cítrico con el agua vamos entonces a coger nuevamente la gramera para pesar ahorita el bicarbonato vamos a sacar 200 gramos de bicarbonato, lo vamos a hacer pues ya de la misma manera como lo hice con el ácido cítrico, ahí tengo la bolsita, entonces lo que empiezo a hacer es con una cuchara voy sacando de a pocos para no irme a pasar de pronto del peso que necesito que como ya les dije son 200 gramos de ambos elementos tanto de ácido cítrico como de bicarbonato de sodio, esto lo pueden conseguir en cualquier tienda de químicos, en algunas droguerías pueden conseguir el bicarbonato pero por lo regular en tiendas de químicos pueden conseguir ambos elementos sin ningún tipo de inconveniente o al menos pues yo los conseguí muy fácil, listo, entonces ahí ya estoy realizando como tal el pesaje del bicarbonato recuerden que son 200 gramos y pues no pasarse por mucho, hay un margen de error de 1, 2 o hasta 3 gramos pero pues ya más no sería recomendable, listo muchachos entonces una vez pesados los 200 gramos de bicarbonato vamos a hacer el mismo paso que lo que hicimos con el ácido cítrico, vamos a vertir utilizando o ayudándonos de un embudo el bicarbonato en una segunda botella, vale, no vamos a utilizar la misma botella del ácido cítrico, entonces en la segunda botella vamos a vertir como tal el bicarbonato, como les digo, como les dije anteriormente, esto debemos hacerlo con cuidado, suave, de no ir a regar de pronto el químico o el elemento y pues después terminar saliéndonos pues de la medida del pesaje correcto que son los 200 gramos, aquí ya esto es lo último, yo como pueden ver ahí me estoy ayudando con una cuchara para quitar o eliminar los grumos que se que se mantengan en la punta del embudo, listo, o que taponen el embudo y bueno muchachos, entonces aquí como pueden ver en el fondo ha quedado entonces los 200 gramos de bicarbonato, ahora voy a vertir 200 mililitros de agua en esta botella, ya no son 600 sino solamente 200, la misma cantidad en gramos del bicarbonato, listo, 200 mililitros de agua, entonces ahí como pueden ver pues yo ya he marcado las botellas para saber en donde me dan esos 200 mililitros, la medición la pueden hacer de la misma manera con el envase de las licuadoras, entonces ahí ya he terminado como tal la medición, y bueno muchachos entonces ya con este sistema, o bueno en la botella donde teníamos el bicarbonato no es necesario batir, si lo pueden hacer es opcional, yo pues lo dejo así sencillamente, y listo, entonces aquí ya lo que estoy haciendo es poniendo la botella del ácido cítrico que es donde está el manómetro, listo, siempre debe ir en esta forma, el ácido cítrico es el que debe pasar hacia donde está el bicarbonato de sodio, hago lo mismo con la botella del bicarbonato, y listo ya, entonces a continuación lo que voy a hacer es explicarles como deben accionar por primera vez el sistema, o como deben activar la mezcla, es muy sencillo, ya entonces les explico como lo van a hacer, listo muchachos, entonces aquí ya tenemos la mezcla hecha o pues esta pues, aquí es muy sencillo lo que vamos a hacer entonces será, en primera instancia debemos tener el sistema abierto, si tiene solenoide debemos tener solenoide encendida para que pueda generar como tal un paso y no pues vayamos a hacer todo el proceso en vano listo, tenemos que cerciorarnos de que la solenoide decido si esté abierta o que la llave de paso esté abierta, lo que vamos a hacer es presionar el recipiente donde está el ácido cítrico, buscando pues que este pase hacia donde está el bicarbonato y se generen las primeras reacciones, luego de esto lo que hacemos es cerrar la llave y batir, como lo pueden ver ahí, el sistema para que pues se condense como tal el gas, esto lo vamos a hacer en repetidas ocasiones, como pueden ver ahí, abren la llave, oprimen la botella del ácido cítrico, ustedes pueden visualizar como el ácido cítrico pasa a través del bicarbonato, una vez que pase cierran la llave, baten un poco la mezcla y listo, ahí como pueden ver ya el manómetro va cogiendo un poco de presión, esto no se da de manera inmediata, al principio el sistema va a ir suavemente, suavemente cogiendo la presión y ya pues con el tiempo pues ya se estabiliza como tal, lo bueno de este sistema es que lo podemos cerrar cuando queramos, podemos regular el flujo de burbujas que vamos a pasar, entonces es muy práctico a diferencia pues de levadura, listo, entonces acá a continuación les muestro como quedaría ya el sistema funcionando y listo muchachos, entonces aquí ya lo que estoy deshaciendo es regulando el flujo o el paso de burbujas y aquí ya entonces va a empezar a salir por el difusor que yo le tengo que es con un filtro de cigarrillo, listo, como pueden ver ahí ya el sistema funcionando, entonces eso ha sido todo por hoy muchachos, espero les haya gustado el video, si fue así no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita, nos vemos.